A través de una conferencia de prensa, Tránsito Nacional presentó los resultados del Plan Nacional de Emergencia Vial correspondiente al periodo lunes 2 al domingo 8 de enero del presente año. Acciones preventivas, Plan Nacional de Emergencia Vial, seminarios y presentación de la Cartilla de Educación Vial para la Protección de la Vida a 11.201 personas. Participaron pobladores, conductores del transporte colectivo a nivel nacional, de vehículos particulares, motocicletas, mototaxis, aspirantes a nuevos títulos de licencia de conducir y conductores con licencias suspendidas. Divulgación de la Cartilla de Educación Vial en mercados, en terminales de buses y en parques. Charlas de Educación Vial y presentación de la Cartilla de Educación Vial para la Protección de la Vida en 691 hogares, abordando a 3.418 personas en los Distritos 1, 5 y 7 de Managua. Plan para la Circulación Segura de Conductores y Pasajeros de Caponeras Originales y Adaptadas 2023. A conductores en terminales de buses les realizamos pruebas de alcoholemia, control de documentación e inspecciones mecánicas y la capacidad de pasajeros al salir de las terminales. Esto en coordinación con el Ministerio de Transporte e Infraestructura, Intrarma y las Alcaldías Municipales. Regulación del Tránsito en Ferias, en Actividades Deportivas, en Actividades Culturales Tradicionales a nivel nacional. Reforzamiento del Plan Nocturno de Protección de la Vida los días viernes, sábado y domingo. Prevención de los accidentes de tránsito por embriaguez, exceso de velocidad y manejo temerario. Y los resultados de este Plan de Emergencia Vial Nacional, garantizamos la regulación vial en 75 tramos de carretera de peligrosidad. Las 24 horas del día, en 511 puntos críticos, teniendo como resultado que en el 92% de los tramos con cobertura policial, no se registraron personas fallecidas ni lesionadas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 602 colisiones, resultaron 23 personas fallecidas y 25 lesionadas. Para Noticias 12, Gloria Campos.